¿Qué onda gente de YouTube? Yo soy Ikeros y bienvenidos a Grappito. El día de hoy vamos a traer lo que es otro pequeño unboxing, esta vez de una expansión un poco más reciente de lo que es el TCG de Pokémon. La vez pasada fue Temporal Force, en este caso pues vamos a darle un poquito más de Mambo con lo que es Estelar Cove, que es una expansión que sí trajo bastantes cambios muy curiosos, muy chidos a lo que es el MetaDict. El TCG y bastantes cartas muy bonitas, con artes pero hermosos, ¿verdad? Así que esta vez vamos a abrir lo que son tres sobrecitos, ¿verdad? Y a ver qué nos sale, no creo que nos salga así como que voy a agarrar algo potente, porque bueno, toda nuestra suerte se nos fue con el Walking Waves de Temporal Force, pero que no quita, así que sin nada más que decir, vamos a darle con todo a ese unboxing. Así, muy bien people, vamos a ver qué tal, esperen, solo me acomodo un poco y a ver qué tal, vamos a ver qué tal nos sale, esperemos que bien. Bueno, como les dije anteriormente, yo soy como un poco maleta con esto de los sobres, así que a ver, ahí queda lo que es el Cudiguiño para ustedes. Y ya, vamos a ver, uy, 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 no, no sé qué salió, un Bulu, creo que sale un Bulu, tenemos un Finion, creo que ese se llama, espérame, quiero ver, Finion, creo que es la pre-evolución de, de, ¿cómo es que se llama este niño? Aluminio, si no me recuerdo, corríjame, porque ese sí, no sé, no sé, pero sí sé que es una evolución. Apping, tenemos un Falinks, está bonito, Marowak, está bien chulo, uy, tenemos lo que es Okaberry, Bicabold, ya tengo la pre-evolución y ahora tenemos pues Bicabold, solo no hace falta el de, el pequeño, Ay, miren, Medi-chan, está bien chido, está muy chido, vamos a ver que nos sale, uy, Gravity Gemstone, este, sé que no es la gran cosa, pero para mi guarda agua, sí, me sirve muchísimo, así que una Techi que se puede llegar a ocupar, así, bastante bonito, ¿verdad? Y, uy, un Hydraplo, y es, uff, está bonito, está muy chido, así que, it's ok, o sea, no es así como, no sé, no sé, no, perdón ahí, pero sé, muy que yo hubo una cosa, perdónimo, no es así como que fue muy algo bien potente, ¿verdad? Pero, si está bastante bonito, Hydraplo, está bien, y si nos sale la pull-up, mejor, no, bueno, no, ya sería mucho a pedir, vamos a ver qué tal nos salen estos, eh, está muy chido, ya me emocioné, vamos a ver, a ver qué tal nos va, Uy, este viene un poco raro, porque había dos, así como encima, el codiguito, así de chido, y vamos a ver, uy, 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 no, eran las foiles normales, un Driflum, eh, Clink, Hut, Hut, que creo que este se ocupa para, ¿cómo se llama? Terápagos, la estrategia de Terápagos, Impidim, está bonito, Dianzi, ok, oh, Aria 0, it's ok, o sea, este se ocupa en varias estrategias de Terápagos, puedo ocuparlo en Dragapult, pero un poco innecesario, o sea, Dragapult es un Terápagos, pero, ah, bueno, y es un spoiler, no sé si es spoiler, no sé si voy a subir primero el de profil o qué, ah, mire, este Hutu Hutu está chido, Juhutu, Nutu, eh, uy, uy, creo que era un normalito, lo veo, sí, nos salió un Tortunator, y, uy, un, ay, un Reginball, que está chido, de Ancien, está bien, o sea, este sí fue normalito, a ver, vamos a ver qué tal nos sale en el sobre, bueno, no había visto los sobrecitos, abrimos dos del Terápagos, y este, verdad, que es el de Galbantula, si no me recuerdo el nombre, a ver qué tal nos va, mhm, a ver qué tal nos va, y, tu que aquí, vamos a ver, ahí sobre, el, el, el codirinho, verdad, para el live, un, no mames, je, un Meltan, un Fletchender, sí, el pescadito, espero que se vean bien, porque si no me va a dar algo, un Tauros, um, Pianberry, Mienfau, ok, ok, uy, bueno, ya tengo dos gemstones, solo se ocupa una, pero, ah, un Lonnie, un Klinklan, no, yo creo que ya no sale nada, pero, ah, a ver, Iron Boulder, otra vez, esta vez no nos salió así como cajada, yes, pero está bonito, y bueno, y una energía implantada, it's ok, y bueno, people, la verdad es que ha sido bastante curioso, obviamente no iba a hacer así como la misma suerte que la vez pasada, pero, ah, miren que sale energía, y así como, mmm, el primero no me sale, pero sí, el, Hydra, pues, está bonito, está muy chido, y eso, people, sin nada más que decir, vamos a irnos despidiendo, sé que es un video así como muy cortito, pero, it's ok, o sea, ta, 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 la es una expansión muy chida, y como es la que está ahorita vigente, está padrísimo, y sin nada más que decir, nos vemos en la siguiente, people, yo soy Keros, esto es el crack, hoy te suscriban, se den like, compartan, visiten ahí lo que son mis redes sociales, y hoy sí, nos vemos, hasta luego, chao. ¡Suscríbete!